Entre en una nueva dimensión, el corte inglés de Maisonave Federico Soto en Alicante. Ahora con dos edificios para ofrecerle lo mejor de cada especialidad. Un edificio con moda, complementos, deportes, supermercado y toda una planta dedicada a lencería y zapatería. En el otro edificio, hogar, ocio, electrónica, con una completa tienda de bricolaje y todas las firmas de más prestigio en regalos para el hogar. Una nueva dimensión en comodidad, variedad y especialización. El corte inglés de Maisonave Federico Soto en Alicante. Especialistas en ti.